muy buena gente bienvenido a un nuevo vídeo mío el señor adrenalina de deciros vale que después de mucho tiempo he vuelto a retomar caduti la saga lo echaba de menos la verdad decir que bueno si habéis visto vídeos antiguos míos de caduti yo soy un sniper vale no soy el puto maquinoff de los maiz de los sniper pero me defiendo bien con ellos vale y me ha costado porque ha tenido que ser un par de niveles para coger este sniper vale pero bueno el primero tampoco está muy mal y vamos a ver qué tal después de mi retorno de mercaduti vale vale ahí está muy bien está muy bien la sensibilidad no sé si subir un poco más o no pero a ver cómo falla eso tío como lo falla o juan vamos a seguir vale nada no voy por aquí ejeje donde estás donde estáis tío que bien se esconden tío a ver esto aquí por si viene algún camperillo o lo que sea o pasa a alguien a ver a ver voy a ver vamos a rebucar mira viendo el campero vamos si quedáis llenos tío esperando muévete tío yo alucino eh mira habiendo otro vez de campero toma ya vale creo que aquí se regala que nada no estoy seguro si he escuchado el vídeo o no pero tú veis tío pero cuando le da tiempo se vuelve ahí tío es un conejillo para lo que no sepáis vale un campero conejillo es un campeón que cuando lo mata vuelve al mismo sitio es como un conejo un conejo cuando se asusta siempre vuelve a las mismas madrigueras pues igual y personalmente vale a mí no me importa perder con gente buena en jugar después pues no me importa no si son buenos son buenos yo soy competitivo y reconozco eso toma ya pero lo que si no paso por el halo es perder contra un campero eso ya vamos es que retiro el mando a ver si voy a contra un campero vale ahí quiero que va a venir uno míralo no ostia tío pero ese no te dao mira 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 viendo el campero ese es como un bazota tío no sé si estaba jugando o no pero estaba quieto pero campeando con un bazota tío no sé que quería tomar de fotos o lo que sea a ver tengo que subir la sensibilidad un poco del sniper y me aquí lo tengo al 14 o 15 vale esto aquí y espera donde estoy estoy a valería vale 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 ya me he situado ya me he situado donde leches donde leches me han disparado mira lo mismo campero tío que es un conecillo a ver no seas tímido me encanta reventar campero tío en serio me encanta reventar campero eh pero y encima sale tú tímido tío de ahí ay yo no sé tío yo voy con un fianco vale que subo a una bala y a cuerpo a cuerpo y después hay gente que va con escopeta ametralladora y que le de miedo y salir corriendo en busca de personas no lo entiendo vale la verdad que todo ha tenido mala suerte un poco me he encontrado ahí ya veis aquí es uno de los puntos de los respawn la verdad pero nunca he tenido suerte a él te voy a... espera creo que he escuchado algo no? creo que está por aquí míralo una ametralladora veis pues ese tío pues mola va con una ametralladora y va corriendo en busca de jugadores pues así sí tío uuuh espera espera el mismo campero ha hecho en serio tío el mismo campero tío para mí no he cambiado de sitio tío toma es que no... ni para esconderte tío en serio los campeones me tienen enfilado eh a ver... nadie por aquí no? ver... uuuh lo nevi pero veis donde se esconden tío es que para ser campeón hay que valer en serio también eh la cosa como son pero uuuh lo nevi me da miedo tío avanzar mira ostia es de pa foca tío ve como es un conejillo es un campeón conejillo y espera ahí vaya a pegar dentista es un campeón conejillo tío este de pa foca me lo ha contado dos veces en el mismo sitio y a ver espera no no ese no creo que vuelva en un rato a ver para decir en otras zonas pero pues está bien encontrármelo en el mismo lado a ver... no... tengo miedo te lo juro que me puede salir hasta del ojal mira uy ah ostia a por él a por él uuuh que me mata uuuh que suerte ni vale vale hasta que no recupere la salud no voy a salir de aquí a ver por si acaso no ehh camperos uuuh uuuh por la espalda tío y se escuente vale escuéntete si no pasa que te vean tío escuéntete mirad y es que encima no hace ni policía del sitio tío toma ya dos veces si que no... fallo eh ehh no 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 por la espalda tío por la espalda por que no me he tenido que reaccionar antes de darme la huella tío por ver si me quedo con el que tenía delante a ver ehh no no se si estará o no pero desde aquí no lo veo a ver por si acaso ehh no lo veo no catorce doce uuuh no quiero perder con la verdad no quiero perder una partida de... míralo tío y te mueve ahora no ole tu pija tío ole tu pija no quiero perder con una partida de camperos tío si es que se queda ahí apuntando con la cámara de fotos a ver vale nada ehh no hay nadie misil de crucero enemigo en camino a cubierto uuuh eso te acerca el misil eh a ver aquí esto nada no ehh no ehh si 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 uuuh se lo ha cargado alguien a ver si puedo... creo que estaba dentro no? así tengo que lo mato no 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 paquete de ayuda enemigo en camino me puede salir hasta del bate Ese que acabo de ver huela espera 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 no puede ser, no puede ser, ahi esta me da miedo tío avanzada, tengo miedo eh puede que recargue el arma y del cargador me sale un campero escondido como voy a fallar tío como voy a fallar a ver hola la misma jugada tío me la he comido tío ha hecho la misma jugada que yo, le ponia ahí una crema tío, ese tío encima escondeo en un rincón, lo acabo de ver antes de estallar que, osea coloca a crema y encima se esconde en un rincón tío, no se si habéis fijado o no pero al estallar estaba en un rincón en nota miralo y sale ahora, ole tu pija ole la pija de ese tío toma ya uff que buena tío pensé que iba a fallar cuando se ha agachado nooo, quiero entrar, quiero entrar a ver uff se ha tragado la bomba a alguien se la ha tragado me mola, me mola a ver vale, este es el conejillo creo que ha cambiado de matrimera eh toma ya que suerte tío lo que no se como no me ha matado él vale no quiero no quiero perder contra camperos tío no son todos campeos la verdad en la partida hay dos o tres que he visto que no son camperos pero la mayoría son camperos y me jodería perder contra un campero no miento con un jugador con un jugador bueno pues mira reconozco ha sido bueno pero con un campero no por ahí no paso, vale por ahí si es que no yo últimamente desde la beta no he visto entrar ni salir nadie por ahí a ver creo que he escuchado por aquí algo es del bazooka tío, mira hay jugando el hecho de menos del bazooka tío te lo juro mira si estaba bien escondido que desde la última vez no lo he vuelto a ver vale del bazooka no lo he vuelto a ver espera y tu que ves mira otro ahí tío en el punto de control ahí esperando que pasara este vehículo me ha empezado por la espalda bueno, bueno, bueno no puedo perder tío es Juan el de bazooka tío me lo he encontrado también tío toma ya la vieja al pisillo a ver el bazooka tío donde esta el bazooka aquí me lo quiero encontrar a ver ostia ya no se el conecillo ahí tío ostia mira donde estaba tío ahí en la esquina el conejillo ya no esta por la ventana vale a ver no creo que me de tiempo ya hacerme una baja mas o si o si uff uuuh y venga y te quedas ahí agachado encima tío ahí esta si tío si si no hay victoria para los camperos tío a recordarlo pues bueno gente esto va a ser el video de hoy vale por estar siempre apoyándome eh subiré mas videos vale del gaduti y estoy subiendo una serie vale de lo que es del cañi cañi edi o como mucho lo llaman el bully vale esta en mi canal si no queréis perder videos suscribiros vale activa la campanita y nos vemos dentro de poco adiós